En el auditorio de la Corporación Autónoma Regional de Santander este martes 10 de julio se contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes con la participación de docentes de la región se llevó a cabo una reunión para tratar el tema de la orientación de la educación sobre el medio ambiente. En este encuentro también se contó con la participación de la CDMB, quienes son los que lideran este programa para la construcción de la hoja de la ruta del Departamento de Santander al Plan Decenal de Educación Ambiental. Hoja de ruta que se requiere urgente en este departamento, como lo hemos venido haciendo en otros departamentos con el apoyo de mi ministro Luis Gilberto Murillo y de mi jefe Candia Obeso. Venimos apostándole a una educación ambiental, pero con unas hojas de ruta, unas hojas de ruta que me permitan visionar los departamentos, visionar a mi país como región, como país, visionarnos un trabajo, una ciudadanía educada, responsable y comprometida con mi patrimonio natural. La hoja de ruta que se viene realizando en la provincia guanentina es contextualizar a todos los actores desde una educación abierta y participativa. Aquí no le estamos cerrando la puerta a nadie, bienvenidos todos, como lo hicimos con los municipios de la jurisdicción de la CDMB, con los municipios de la jurisdicción del área metropolitana de Bucaramanga y ahora aquí con los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Todos deben quedar contextualizados con los instrumentos necesarios que requiere la construcción de un plan decenal de hoja de ruta para el departamento de Santander. Desde los ministerios de ambiente y de educación se viene apostando a una educación ambiental que empiece desde las aulas de clase, que los docentes sean los responsables de crear metodologías para que sus estudiantes tomen conciencia del cuidado de los recursos naturales. Hemos venido generando instrumentos y publicaciones que orientan a los docentes en la construcción de praes, de proyectos ambientales escolares, pero también estamos incursionando con una experiencia piloto en el país para trabajar la educación ambiental en las universidades. Cómo fortalecemos toda esta oferta académica que tiene el país en construcción de profesionales, formación de profesionales de diferentes áreas del saber, pero que también conozcan que la educación ambiental se requiere en el campo de su formación profesional específica. En los colegios venimos gestando publicaciones, capacitando y formando a los docentes, reconociendo que en el marco de la ley 1549 se destina presupuesto desde las alcaldías para trabajar la educación ambiental. Nosotros hemos recibido de la Procuraduría General de la Nación un memorando de advertencia, como hemos venido incursionando y trabajando la educación ambiental en el país, los dos ministerios, pero también como los señores gobernadores, las secretarías de educación y los señores alcaldes, en cumplimiento de la ley 1549, vienen apropiando presupuesto. En sus planes de gestión ambiental, en sus planes de gestión ambiental, no solo que nos digan, mire, aquí tengo una línea de educación ambiental, sino que nos digan, este fue el presupuesto que apropié en el marco del cumplimiento de la ley 1549. Nosotros necesitamos, señores alcaldes, que nos destinen presupuesto para construir y para implementar el plan decenal de educación ambiental que va a ser la hoja de ruta de enfoque para mi departamento. En cuanto a la educación impartida referente a la educación ambiental en el departamento de Santander, desde la Subdirección de Educación y Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha hecho un análisis arrojando como resultado una debilidad a falta de presupuesto para la construcción de la hoja de ruta. Quiero decirlo con sinceridad, requerimos, el departamento de Santander necesita la hoja de ruta de educación ambiental para que los presupuestos que apropian las Secretarías de Educación, los señores gobernadores, los señores alcaldes, se destine a fortalecer y capacitar a los docentes, a fortalecer y capacitar la base social de los comités interinstitucionales de educación ambiental, que la Política Nacional de Educación Ambiental los lee como la estrategia estrella que descentraliza y desatomiza la educación ambiental en los departamentos. Necesitamos ideas fuertes, necesitamos construir las ideas de Barranca Bermeja y necesitamos unas ideas activos movilizando la educación ambiental en el departamento para que se vea que hay una educación ambiental. No esperemos solo de las corporaciones autónomas regionales, porque muchas veces tenemos la mirada, no, es que la corporación no da, es que el área metropolitana, es que la CDMB. Sí, señores, nosotros venimos apropiando presupuesto y implementando la educación ambiental, pero necesitamos también de aunar esfuerzos con los señores alcaldes en el marco de la ley 1549 y con las Secretarías de Educación. ¿Qué presupuesto destinan las Secretarías de Educación? Pero también, ¿qué presupuesto destinan los señores alcaldes para movilizar con pertinencia la educación ambiental de Santander? Ellos tienen, no recuerdo en este momento, la normativa de dónde recoge el alcalde, de dónde el señor alcalde apropia presupuesto, pero la ley 1549 le dice, no es si le provoca, es que debe apropiar presupuesto para la educación ambiental, apropiar. Y ya vienen ahí unos seguimientos por la Procuraduría, nosotros recibimos los dos ministerios, las gobernaciones, las Secretarías de Educación, un memorando de advertencia que fue gestado ahorita, en los primeros días del mes de julio, donde nos dicen necesitamos, vamos para allá. Pero qué bueno también reclamarle a la Procuraduría Departamental cuál ha sido su papel en el marco de la exigencia a los señores alcaldes de cumplir la educación ambiental en su departamento.